Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de Playstation 5 con muchas cosas que contar antes que nada, primer enlace en la descripción, estamos en directo en nuestro canal de Twitch venid a apoyarnos y a pasarlo bien, como siempre todas las semanas, pues bueno, durante toda la semana podéis participar en los sorteos que tenemos activos en nuestro canal de Twitch y muchas más cosas que van a venir que van a ser impresionantes, pero antes, como todos los días, hoy no voy a leer ningún comentario sino que vais a ver unas imágenes que ha realizado uno de nuestros suscriptores desde aquí, un abrazo enorme a Zapatillas, que la verdad, pues le tengo que pedir disculpas pues porque me pasó estas fotografías desde hace, pues bueno, algunos días y he mostrado algunas consolas personalizadas de usuarios que no tienen nada que ver con mi canal y el chaval me lo pasó hace, pues bueno, algunos tiempos y la verdad es que es una maravilla pues indicar que el trabajo que ha realizado este chaval está realizado con carcasas con hidroimpresión y el negro central está realizado con vinilo mate y el logo de Playstation con impresora 3D impresionante la currada que se ha pegado aquí, la verdad, muy bonito este diseño que pues realizan los usuarios para personalizar sus carcasas, la verdad impresionante, a mí se me caen los cojones a tierra, hay que decirlo así la verdad es que es impresionante, muchas gracias a uno de nuestros suscriptores como es Zapatillas le da aquí todo el crédito del mundo y muchísimas gracias por pasarme esta información y ahí está, que es un crack y ahora, atentos, pues vamos a hablar de mucha información la verdad, mucha información importante de Playstation 5 que, bueno, yo creo que es importante comentar porque Playstation 5, esta generación, tanto Playstation 5 como Xbox está tardando mucho en arrancar y la realidad es esta, Playstation 5 no tendrá juegos exclusivos hasta finales de abril y es que, sí, en el horizonte tenemos Ratchet & Clank y una dimensión aparte y Returnal pero no será hasta finales de abril cuando no tendremos un juego exclusivo por fin en nuestras consolas Playstation 5 hablaremos de esto hablaremos también de Final Fantasy 16 que estará orientado a la acción pero será accesible para gente novata en la saga además, pues bueno, hablaremos de algo importante y que tenéis que saber porque estará utilizando Far Cry 6 para estafar si recibís un correo electrónico que os invita a jugar a la beta no lo abras porque es phishing y bueno, hablaremos de otras noticias importantes si no está tiempo como Overwatch 2 y Battlefield 6, ¿no? así que espero que estéis hasta el final creo que va a valer mucho la pena reventad el botón de like sobre todo y suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse le dais y activáis la campanita y recordad si queréis participar en los vídeos si queréis que comente cosas si queréis que os responda el comentario más votado será respondido aquí mañana a la misma hora así que darle cañita y a tope y ahora nos ponemos en situación y hablamos de esa noticia que os estaba hablando al principio del vídeo, ¿no? y es que PlayStation 5 no tendrá juegos exclusivos hasta finales de abril esto es una realidad la verdad es que la nueva generación de videoconsolas ha empezado muy lenta en los últimos días se han filtrado algunos aplazamientos lo cual ha suscitado el interés de muchos por revisar el calendario de PlayStation 5 si bien la consola acogerá varios videojuegos durante los próximos meses los fans tendrán que esperar hasta el 30 de abril para poder disponer de un nuevo título exclusivo que no será otro que Returnal pero el juego más esperado es Ratchet & Crank una dimensión aparte que llegará a mediados de junio básicamente serán tres meses de PlayStation sin ningún exclusivo y es que hay sectores en la comunidad que valoran la calidad de una consola en función de la cantidad y sobre todo de la variedad de videojuegos exclusivos a los que podrán disponer dicha posibilidad lógicamente erigiendo dicha posibilidad por la competencia si bien es un método algo pues bueno obtuso a la hora de decidir donde hacen una inversión de tal calibre siempre conviene tener un ojo a la parrilla de videojuegos ahora bien la espera para los usuarios de PlayStation 5 será importante pues bueno porque tenemos juegos importantes que están por venir ¿no? además tenemos juegos como Yakuza Like a Dragon Crash Bandicoot 4 It's About Time Bala Wonderworld Terminator Resistant Enchance Disco Elysium Final Cut Pray for the Gods Outriders Guilty Gear Judgment son los juegos no exclusivos que Sony pues tiene en su consola de nueva generación hasta la salida de Mencionado Retural entre otros juegos que van a salir pero ¿hasta cuándo tenemos que esperar? pues hasta el 30 de abril de 2021 que es cuando saldrá para PlayStation 5 Returnal el juego desarrollado por Housemarque con un motor Unreal Engine 4 como hemos hablado mucho de este juego este título de ciencia ficción basados en disparos en tercera persona y terror psicológico saldrá únicamente para PlayStation 5 con el espacio como entorno natural y unas criaturas monstruosas como enemigos principales tenemos que abrirnos paso entre la maleza mutante para sobrevivir tiene muy buena pinta la verdad es juego pero saldrá el 30 de abril después vendrá Ratchet & Clank una dimensión aparte una de las sagas más clásicas de la industria regresará a lo grande pero eso sí tendremos que armarnos de paciencia porque este juego pues ya como os he dicho al principio del vídeo vendrá en junio ¿no? así que pues bueno hasta mediados de junio poco más la verdad es que esta generación si es verdad que está tardando en arrancar y esto es una realidad tanto para PlayStation como para Xbox la falta de exclusivos está siendo uno de los principales valuartes al menos en PlayStation pues pues bueno habrá hasta el 30 de abril ¿no? primer juego así gran exclusivo ¿no? y ahora atentos vamos a hablar de Final Fantasy XVI con nuevos detalles y es que estará orientado a la acción pero será accesible para novatos Naoki Yoshida tranquiliza a los fans de la saga se está trabajando mucho en la historia de este ARPG que dará opciones para aquellos que no son jugadores habituales del género como ya sabíamos este Final Fantasy tendrá más puntos en común con un Slash of Amp que con el rol clásico y aunque la serie siempre ha experimentado con sus batallas este es el primero entre los principales que se decanta totalmente por un estilo ARPG Final Fantasy XVI se lanzará en PlayStation 5 Yoshida comenta en Tokyo FM JFN Radio donde se habla en especial de su actual MMORPG pero lógicamente también se toca de pasada en la conversación lo que podemos esperar de Final Fantasy XVI eso sí el objetivo es dar suficientes opciones de accesibilidad para los fans habituales de Final Fantasy que no tengan mucha experiencia en los juegos de rol y acción permitiendo que los disfruten sin problemas además tranquiliza a los jugadores porque están trabajando mucho en la historia del juego que sigue siendo uno de los pilares en estos juegos de rol así que la acción no ha desplazado la importancia de la trama y de sus personajes esto que quede claro se controlará la información para no generar especulación y es que Square Enix va a evitar dar mucha información del juego aunque se esperan novedades este año hasta que el juego esté más avanzado pues no va a decir nada Yoshida dice que no quieren mostrar nada que esté a medio cocer y genere especulación sobre el juego con Final Fantasy XVI desvelará más información cuando el juego está casi listo para lanzarse y que genere emoción no decepción que es lo que lo que quieren controlar y ahora atentos porque esto es importante Far Cry 6 está utilizándose para estafar si recibes un correo electrónico que te invita a jugar a la beta no lo abras porque es phishing Ubisoft ha confirmado que ha reportado este email fraudulento y ha advertido a los jugadores desde su propia cuenta de Ubisoft Support algunos creadores de contenido y otros jugadores han recibido en las últimas horas un correo electrónico con supuestamente acceso especial a una beta del videojuego el email parece oficial tiene su embargo detallado y una contraseña para acceder al contenido pues es totalmente falso es un intento de phishing un tipo de estafa muy habitual en internet así que si recibéis este mensaje no lo habráis por favor de hecho incluso un youtuber famoso como TheRadBrad denunció este hecho y Ubisoft ha confirmado que efectivamente es así y ha advertido a todos los jugadores sobre este correo podemos bueno Ubisoft lo dice claro podemos confirmar que el correo electrónico sobre el acceso a la beta de Far Cry 6 es un intento de phishing así lo ha dicho Ubisoft así que tener mucho mucho cuidado con toda esta información y respecto a Overwatch 2 poco podemos decir la verdad la secuela del hero shooter de Blizzard explica sus motivos de por qué tardará tanto porque necesita un poco más de tiempo en su desarrollo y Blizzard explica por qué básicamente necesitan más tiempo hasta que puedan decir que está perfectamente pulido de la forma que quieren que han logrado avances increíbles desde que lo anunciaron por primera vez y lo mostrarán a la comunidad próximamente quieren que algo que realmente sea algo que conmueva a los fans que realmente toque a la gente y quieren que se convierta en parte de nuestra vida y para que lo podamos experimentar su objetivo es que Overwatch 2 sea un digno sucesor del primer juego que sea la próxima evolución una verdadera secuela ¿no? necesitan tiempo básicamente y poco más podemos decir gracias a todos por estar ahí reventad el botón de like y nos vemos en la siguiente bueno sí respecto a lo de Battlefield 6 comentaros así por encima han suspendido la cuenta de Twitter del principal insider sobre el juego o sea que si han hecho esto es porque mucho de lo que ha dicho puede ser verdad vamos a ver ¿no? pues si no es para que borran la cuenta de Twitter ¿no? en fin gracias a todos por estar ahí nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao subscribe motherfucker ocho